Hasta selecta un debito Ay, yo quiero tu hueque Hueque, 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 hueque Hueque, hueque, hueque Yo quiero tu hueque Hueque, hueque Yo quiero tu hueque Hueque, hueque, hueque Hueque, hueque Yo quiero tu hueque Hueque, hueque, hueque Ay, esa son Batería y reggaeton Mami chula canto de bow Mami chula soy yo, iluminaria el que lo creo, iluminaria el que la gozo, iluminaria el que te la metió en la mente y luego no te la saco Ey DJ, pómela, vámonos que la vamos a gozar, ey DJ, pómela, vámonos que la vamos a gozar Pon pon trap, ponte pa atrás, pon pon trap, ponte pa atrás, ponte pa atrás, ponte pa atrás Yo quiero a tu hueque, 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 hueque Yo quiero a tu hueque, 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 hueque Ella busca hueque, hueque, se me acerca con el hueque, quiero beber champaní, hueque Yo no estoy de gratis, ni tengo maceratis, pero tengo tu sí, así que vente pa' sí Esta noche hay tu sí, está así, esta noche hay tu sí, está así, esta noche hay tu sí, está así Yo quiero a la suci, pon pon trap, ponte pa atrás, pon pon trap, ponte pa atrás, ponte pa atrás, ponte pa atrás Yo quiero a la suci, pon pon trap, ponte pa atrás, 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 Weki, weki, yo quiero que weki, 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 weki Ey, iluminare que lo que, haciendo algo bacano, a los chicos bacano Y las mujeres bacanas, dime lo FASTA, dime lo DF Weki, weki Weki